Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte, en este video les traigo un adelanto de nuestro Puzzle de 500 piezas de Renoir, marca Clementoni, Museum Collection del Museo de Orsay ok, la obra es de Melissa o Piano, las chicas en el piano, las hermanas, es un adelanto de lo que estoy haciendo ya junté como todos pueden ver las fichas verdes, las fichas del color verde ya están juntas y ya las puse ya en el Puzzle exactamente después iremos con los matices por ejemplo, los matices color rojo, aquí hay color rojo, hay color naranja y hay color amarillo aquí hay color blanco por ejemplo en el vestido, dorado en los cabellos de esta pianista, rojo en este vestido entonces lo que hacemos es juntar los colores más que todo, color marrón y así poco a poco vamos armando el Puzzle o sea, este es un ejemplo de como armo yo cada uno de nuestros Puzzle, entonces aquí junta el color verde y lo que hago primero es esto, juntar los bordes, que es lo que pueden ver acá, estos son los bordes del rompecabezas en sí, y así logra uno armarlo siempre partiendo desde la base, partiendo desde los bordes de las fichas que están planas totalmente que son planas aquí, en este sentido, entonces así uno logra armar los Puzzle esa es la fórmula para armarlo de la mejor manera y lo más rápido posible primero los bordes y después pasar a los colores entonces esto era lo que les quería mostrar en este video, como va, como lo estoy armando y cuando les tenga el resultado final, se los mostraré como queda ya nuestra obra de arte para hacer una bonita postal, un bonito cuadro de colección, en este caso de Renuara porque más que Puzzle, es arte, es Puzzlearte muchas gracias y hasta una próxima oportunidad